Padres y madres de niños con cáncer anunciaron que realizarán una marcha nacional el próximo sábado 24 de julio para denunciar la falta de medicamentos oncológicos. De acuerdo con las familias, la falta de tratamientos ha provocado el fallecimiento de más de 1.600 niñas y niños con este padecimiento. Por supuesto, esta respuesta viene después de los desafortunados comentarios del doctor Hugo López-Gatell en un programa de televisión. Regresamos a De Pisa y Corre.